Para Luis que cumple años hoy queremos festejar Y los que mucho te aprecian así te van a cantar Y los que mucho te aprecian así te van a cantar Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz Que los cumpla Luis, que los cumpla feliz Te ofrecemos un abrazo pues cumplís un año más Y soplando las velitas mucha alegría nos das Y soplando las velitas mucha alegría nos das Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz Que los cumpla Luis, que los cumpla feliz Y ya se va terminando esta pequeña canción Especial para alagarte y alegrar tu corazón Especial para alagarte y alegrar tu corazón Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz Que los cumpla Luis Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Gracias por ver el video.